Hoy vamos a ver 10 plugins interesantes para tu servidor, así que quédate hasta el final del vídeo para descubrirlos todos. Anti-Vehicles es un plugin que va a agregar vehículos a nuestro servidor de Minecraft, además de ser personalizables, agregar gasolina y todo esto. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Vamos a echar un vistazo rápido a los vehículos que agrega, eso sí, vais a necesitar instalar un resource pack que está en la página de descarga del plugin, ¿vale? Simplemente vamos a escribir barra vehicle y menú para ver todos los vehículos que hay. Pues bueno, un patinete eléctrico de estos, que no me acuerdo cómo se llama, pero que se pusieron de moda hace algunos años. Tenemos bicicletas, motos, algunos tipos de coches, también hay tanques, aviones y barcas. Vamos por ejemplo a coger esta moto de aquí, así que le vamos a dar clic y podremos seleccionar el color o hasta un modelo ligeramente diferente. Por ejemplo, voy a coger esta de aquí, le voy a dar clic y ahora a confirm y se me va a dar, simplemente tendrá que hacer clic derecho y se va a colocar. Y ahora para subirme, otro clic derecho y ya estará. Y ahora, pues simplemente con WASD podré moverme con esta moto. En tercera persona, pues bueno, no es que se vea demasiado bien, pero bueno, al menos se agrega vehículos, ¿no? Y como veis tiene aquí arriba el fuel, o sea, la cantidad de gasolina que le queda. Y de hecho, para comprar gasolina tendremos que escribir barra vehicle benzene y se nos va a abrir este menú donde podremos comprar diferentes tipos de jarrones o como queramos decirle, de diferentes litros, ¿vale? Voy a enseñaros algún otro, por ejemplo, esta barca de aquí, vamos a navegar ahora un poco. Eso sí, para colocarlo tenéis que ponerlo sobre un bloque físico, ¿vale? Así que bueno, será un poco raro porque tendréis que ponerlo como en el suelo, primero de todo, la barca, pero como veis se ve bastante, bastante bien. Eso sí, parece que está nadando y efectivamente está nadando, ¿vale? Así que bueno, tener eso en cuenta que tercera persona no se acaba de ver del todo bien. Food Allergy es un plugin que va a agregar alergias a nuestro servidor de Minecraft y de hecho las alergias son asignadas a los jugadores de forma aleatoria. O sea que, por ejemplo, al momento de entrar por primera vez al servidor, a mí se me va a asignar que tengo alergia a las manzanas y de hecho hay diferentes tipos de alergia. Hay un tipo de alergia bajo, uno medio y uno alto. La alergia de tipo bajo nos va a dar náusea, por ejemplo, o efectos pues así un poquito menores. Luego el efecto medio de la alergia nos va a envenenar y el nivel alto nos va a dar, por ejemplo, el efecto de Wither. Obviamente todo es configurable a nivel de qué alimentos pueden producir alergias y pueden existir. Challenge plugin es un plugin que va a agregar la posibilidad de nosotros poder configurar retos dentro de nuestro servidor de Minecraft. Para crear un nuevo reto simplemente tendremos que escribir barra settings y se nos abrirá este menú de aquí donde podremos ver las diferentes opciones que tenemos. Podemos también agregar addons a este plugin, que estén hechas específicamente para el plugin y configurar desde aquí. Vamos a ver primero de todo esto. Team B.S. es una opción que nos va a permitir jugar a retos con equipos. Si lo seleccionamos vamos a ver aquí un tipo de reto, por ejemplo, el bingo, donde tendremos que encontrar nueve bloques específicos para ganar. El Force Item Battle, que es bastante parecido al bingo, pero que tendremos que conseguir cuantos más objetos mejor. Force Advanced Battle, que este es básicamente de conseguir cuantos más logros mejor y tal, ¿vale? Ya podéis ver aquí. Si volvemos para atrás podremos ver otros tipos de retos, por ejemplo, Goals, que tendremos que llegar a conseguir un objetivo específico. Por ejemplo, ser el primero en matar al dragón, ¿vale? Matar el Wither, un Elder Guardian y todo esto. Y bueno, como veis aquí sigue algunas otras. Podremos ver aquí settings, por ejemplo, la dificultad, la podremos cambiar desde aquí y demás, ¿vale? Todo esto lo podréis revisar. Vamos ahora a crear simplemente el de Wither y para activarlo es simplemente dándole clic, ¿vale? Como veis se activa y se desactiva. Si queremos agregar un bingo, pues lo podemos activar de esta forma y tal. Si le damos clic derecho podremos modificar algunas cosas. Es un plugin muy completo, recomendaría que os reviséis poco a poco cómo funciona del todo. Pasemos al siguiente plugin. You Admin Tools es un plugin que va a permitir usar de forma muy fácil ciertas herramientas de administrador a partir de un menú. Si escribimos barra admin, se nos abrirá este menú con todas estas opciones. Primero de todo, heal me, que es básicamente que con el clic izquierdo me podré curar a mí. Con el clic derecho podré modificarme la salud máxima que puedo tener. Y si hago clic izquierdo con shift, podré configurar la cantidad máxima de comida que puedo llegar a tener. O sea, en la barra me refiero. Y con clic derecho y shift, borrarme el fuego, ¿vale? En el caso de que esté en llamas, ¿vale? También, pues bueno, podré modificar el game mode en el que estoy muy fácilmente en lugar de tener que usar el comando. Pues con clic derecho podré ir cambiando, ¿vale? Luego si queremos estar modo dios o no, volar, modificar la velocidad de caminar, la velocidad de volar y demás, ¿vale? Como veis, muchísimas cosas, también un player manager, keycall players, modificar el tiempo y el clima del mundo, las flags y tal. Y luego para cerrar el menú simplemente tendremos que darle a la tolva. Slime in a bucket es un plugin que va a permitir que recojamos slimes del suelo, ¿vale? Los slimes en su forma más pequeña y nos ayudará a detectar slime chunks para que así, pues bueno, podamos hacer una granja de slimes y lo que queramos. Para conseguir un packet con un slime tendremos que tener, pues evidentemente, primero el cubo y luego tendremos que tener un slime delante, ¿vale? Voy a spawnear uno, en este caso pues este más grande de tamaño medio no podríamos recogerlo, pero de este tamaño ya sí que sí. Podremos darle clic derecho y como veis lo he recogido. A ver, necesitáis un paquete de texturas que la verdad a mí me ha fallado al momento de instalarlo, ¿vale? Es posible que a vosotros sí que os sirva, está en la página de descarga y se verá tal que así, ¿vale? Y pues al momento de detectar un slime chunk, básicamente se verá de esta forma, ¿vale? Empezará como a saltar, como podéis ver y además también si lo tiramos, pues lo podremos ver, ¿vale? Aquí está mostrando que en los diferentes chunks, pues en uno salta y en otro no. Nada, el plugin básicamente es esto, agrega alguna característica más pero que es muy pequeña, así que mejor pasemos al siguiente. Border Plus es un plugin bastante útil para ciertos casos en donde se va a permitir que los jugadores puedan pagar monedas del juego para incrementar los bordes del mapa en el que estén ahora, o bueno, del mundo, mejor dicho. Esto sobre todo funcionará bien para servidores donde cada jugador tenga un mundo, independientemente de la función que tenga, pues esto va a ser posiblemente bastante útil. Y simplemente para abrir el menú para comprar una expansión de los bordes del mapa, tendremos que escribir barra Border Plus Open y el nombre del mundo al que queremos expandir el border, ¿vale? En este caso, World, que es este de aquí en el que estoy, y va a aparecer estas cuatro opciones. Primero de todo, podremos expandir el borde 100 bloques pagando 100 lingotes de hierro. Después, pues pagando 50 lingotes de oro, podremos expandirlo 500 bloques. Pagando 100 diamantes, pues bueno, 500 bloques también. Esto se tendría que cambiar, ¿vale? En la configuración para que fuese justo, y luego 1000 coins para incrementar el borde 1000 bloques, ¿vale? Evidentemente el coste y todo lo que se va a incrementar es perfectamente personalizable. Minebank es un plugin que agrega un banco a tu servidor de Minecraft bastante completo, diría yo. Aparte de poder guardar o de poder sacar dinero que hayas puesto allí, también podrás recibir un interés por los depósitos que tengas, ¿vale? Y también podrás pedir un préstamo según lo que he podido entender en la descripción del plugin, ¿vale? Si escribimos barra bank, se nos va a abrir este menú donde primero de todo podremos agregar dinero, podremos depositar 500, la mitad del balance que tengamos ahora mismo en nuestra persona, ¿vale? Bueno, no, perdona, del máximo de la cantidad que podamos tener en el banco, ¿vale? Porque hay diferentes niveles que podremos ir aumentando a medida que tengamos depósitos dentro y podremos pues aumentar la cantidad de dinero que podemos tener dentro del banco, ¿vale? Bueno, todo esto es para depositar dinero y esto es para sacar dinero por si tenemos que pagar por cualquier cosa dentro del servidor, ¿vale? He podido entender que también si retiras más de lo que tienes, estarías haciendo un préstamo y por lo tanto pues estarías pagando un interés al banco, ¿vale? Aquí podemos ver pues un resumen de mi cuenta, aquí podremos mejorarlo como ya he enseñado antes y aquí podremos ver un top de los jugadores con un balance más alto. 3x3 pickaxe es un plugin que va a agregar una cosa bastante sencilla que es un encantamiento que nos va a permitir picar 9 bloques de golpe, ¿vale? Lo podremos conseguir de forma natural, podríamos decir, o de forma orgánica a través de una mesa de encantamientos o si queremos asignarlo directamente a un pico, pues podremos tener el pico en la mano y escribir Enchant 3x3, ¿ok? Y se nos pondrá este encantamiento, como veis, de 3x3. Dookin es un plugin que va a modificar ciertas cosas de Minecraft Vanilla para intentarlas, hacerlas mejor. Como podéis ver, son todas estas cosas las que modifica o agrega, ¿vale? Hay muchísimas cosas, de hecho. Vamos a ver, nada, un par o tres de ellas. Bueno, os la voy a comentar por encima. Mini bloques, por ejemplo, que ahora el Stone Cutter nos va a permitir convertir los bloques en mini bloques, ¿vale? En cabezas de mini bloques, por ejemplo, si ponemos una piedra, pues nos va a dar una cabeza de una piedra pequeña, ¿vale? También, por ejemplo, que el Wondering Trader va a hacer anuncios por el chat y tal para que se vea cuando es que spawnea. También podremos esquilar, podríamos decir, a los pollos para que nos den las plumas sin tener que matarlos y tal, ¿vale? Ya veis que son cosas así que modifican un poco la experiencia Vanilla para intentar mejorar. Villager Announcement es un plugin que va a agregar ciertos anuncios relacionados con los aldeanos, por ejemplo, cuando spawneen, cuando alguien tradee con ellos o también cuando sean infectados por un zombie. Como podéis ver, en este ejemplo se ve que un aldeano ha sido infectado o que un aldeano zombie lo han matado, ¿vale? También aparece mensajes de que ha aparecido un nuevo aldeano y todo esto. Y si quieres conocer más plugins, tienes ahora mismo en pantalla otro top. ¡Nos vemos allí! ¡Nos vemos allí!